Y aquí estamos nuevamente para ustedes, ánimo Somos los fanáticos de la música, vamos a inyectarle ritmo y sabor No queremos ver ya caritas tristes, pero sé que te debo en corazón Quiero que la bailes y la goces conmigo, este nuevo ritmo que te vamos a tocar Moviendo las caderas, la cintura y la cabeza, con estos fanáticos ya no puedes parar Ven, 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 ven a bailar con los fanáticos, ven y disfruta de su música y sabor Ven a inyectarle a tu cuerpo sabrosura, verás que los fanáticos te esperan con amor Ven, 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 ven a bailar con los fanáticos, ven y disfruta de su música y sabor Ven a inyectarle a tu cuerpo sabrosura, verás que los fanáticos te entregarán su amor Somos Bailemos este ritmo que está sonando, bailando ya fue rato, no te arrepentirás Aquellos amargados, no sé qué estás pensando, si cada día en la vida hay que vivirla sin parar Vamos a la fiesta donde se escucha este ritmo, vamos todos juntos, es hora de pachaguear Aquí están los fanáticos con inmensa alegría, mostrándole a la gente que vienen a disfrutar Ven, 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 ven a bailar con los fanáticos, ven y disfruta de su música y sabor Ven a inyectarle a tu cuerpo sabrosura, verás que los fanáticos te esperan con amor Ven, 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 ven a bailar con los fanáticos, ven y disfruta de su música y sabor Ven a inyectarle a tu cuerpo sabrosura, verás que los fanáticos te entregarán su amor Ven, 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 ven y disfruta de su música y sabor Ven, 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 ven a bailar con los fanáticos Ven y disfruta de su música y sabor Ven a inyectarle a tu cuerpo sabrosura Verás que los fanáticos te esperan con amor Ven, 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 ven a bailar con los fanáticos Ven y disfruta de su música y sabor Ven a inyectarle a tu cuerpo sabrosura Verás que los fanáticos te entregarán su amor Gracias por ver el video. Ven, 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 ven a bailar con los fanáticos, ven y disfruta de su música y sabor, ven a inyectarle a tu cuerpo sabrosura, verás que los fanáticos te esperan con amor. Ven, 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 ven a bailar con los fanáticos, ven y disfruta de su música y sabor, ven a inyectarle a tu cuerpo sabrosura, verás que los fanáticos te entregaran su amor. Muy buenas noches, que bueno que ya están bailando y disfrutando Vamos a entregarles música bonita, música de ambiente Y para seguir bailando les entregamos esto, Morena Linda, ¡vámonos! Cuando tú bailas, Morena, ¡qué bonito te meneas! Y el cuerpo se me acelera cuando yo te veo bailar Quisiera que me enseñaras ese paso tan bonito Quisiera que me dijeras cómo le haces pa' bailar Agarra tu pareja y vamos a bailar Agarra tu pareja y vamos a gozar La música está buena, mira qué pachangón Fanáticos tocando ritmo sabroso Agarra tu pareja y vamos a bailar Agarra tu pareja y vamos a gozar La música está buena, mira qué pachangón Fanáticos tocando ritmo sabroso ¡Hey! ¡Déjale, compadre! Que buena que está mi cumbia que yo te vengo a cantar Morena, morena linda yo sé que te va a gustar Quisiera que me enseñaras ese paso tan bonito Quisiera que me dijeras cómo le haces pa' bailar Agarra a tu pareja y vamos a bailar Agarra a tu pareja y vamos a gozar La música está buena, mira que pachangú Fanáticos tocando ritmo sabroso Agarra a tu pareja y vamos a bailar Agarra a tu pareja y vamos a gozar La música está buena, mira que pachangú Fanáticos tocando ritmo sabroso ¡Esa es lo bueno! ¡Mira con esa brosura! ¡Y otra vez! ¡Gosa no sexo! ¡Vamos! ¡Gosa no sexo! 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 No sexo! ¡Gosa 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 no sexo! Vamos a entregarles algo de música más rapidita Nos vamos rápidamente con ese temita para seguir bailando Esto es La Banda Dominguera ¡Suéltala! La Banda Dominguera 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 Quiero sentir su abrazo La Banda Dominguera 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 Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas Al Alacrán, tumbando caña Al Alacrán, tumbando caña Consuelo de mi país, queremado Consuelo de mi país, queremado Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Yo no pongo caña, ni la tumba en viento La tumba minera, con su movimiento Yo la tujo caña y la tupe lento, la tu familia con su movimiento Sí, sí, jugando caña, sí, sí, jugando caña Y seguimos arriba de banda ¡Suscríbete al canal! 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 No te darás cuenta, lo grande de nuestro amor, y vas a querer remediarlo, tan solo por pedir perdón. ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Si tú solo me haces sufrir, y me desprecias a cada rato. ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Si tú solo me haces sufrir, y me desprecias a cada rato. Quiero ser el vaso donde bebes y besares tu boca azucarada. Quiero ser, chopper de tu automóvil y agarrar tus curvas de bajada. Es un bebé que baja, que llegará hasta el plan. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser, rivier de tus pestañas para ver a dónde ven tus ojos. Quiero ser, tu mero mero dueño con poder cumplirte tus antojos. Que sube y que baja, que llegará hasta el plan. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser, follarte a ver las vidas para estar juntito con tu pecho. Quiero ser, rivier de tus labios y de ahí cuidarte tus derechos. Que sube y que baja, que llegará hasta el plan. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? La Biblia Pues para que no se cansen mucho bailando, vamos a cambiarles el ritmo y les entregamos algo de cumbia nuevamente con ese temita del señor Boyi Pulido. ¡Ojalá y te animes! ¡Vámonos! Esta noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de esta salida te veo Con esos jifes tú te pones mi muchacha Haces poner de punta todo mi cabello Y esta noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasar enfrente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana y de medio lado Acompañado de dieciocho de cerveza ¡Ojalá y te animes a tirar uno conmigo! Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo ¡Ojalá y te animes sin pierdas un poco el miedo! Ya se llena chela, nos echemos el domingo ¡Ojalá y te animes a tirar uno conmigo! Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo ¡Ojalá y te animes sin pierdas un poco el miedo! Ya se llena chela, nos echemos el domingo Ándale, güerita, no te hagas de rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale, güerita, no te hagas de rogar Si no, noche tras noche voy a salir de ronda ¡Ey, ey, ey! Esta noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de alta salida te veo Con esos jeans que tú te pones, mi muchacha Haces poner de puta todo mi cabello Esta noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasar enfrente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana y de medio lado Acompañado de dieciocho de cerveza Ojalá y te animes a tirar uno conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes sin pierdas un poco el miedo Ya se llena chela, nos echemos el domingo Ándale, güerita, no te hagas de rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale, güerita, no te hagas de rogar Si no, noche tras noche voy a salir de ronda Ándale, güerita, no te hagas de rogar Seguimos bailando, bailando, bailando Ándale, güerita, no te hagas de rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale, güerita, no te hagas de rogar Si no, noche tras noche voy a salir de ronda Música Vamos a continuar con más ritmo y sabor en esta noche Vamos a entregarles este temita La manzanita dice y suena así Vamos a entregarles este temita Que rica está la manzana Que huelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ella está madurita Que rica está la manzana Que huelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ella está madurita Quisiera saber que como Que te pones caerita Que estás como quieres, marmito Como quieres, mamacita Porque con esas caderas Que con esas figurinas Te está cayendo de buena Mamacita Te está cayendo de buena Mamacita Es todo un porro Que es un puepazo Es todo un trono Que es un puepazo Es todo un trono Que es un puepazo Te es todo un trono Que es un puepazo Que es un puepazo Que rica está la manzana Que huelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ella está madurita Que rica está la manzana Que huelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ella está madurita Quisiera saber que comes O que te pones cuerita Que estás como quieres, mami Como quieres, mamacita Cuando sales a la calle Con ese pantaloncito A todos ponen loco Un meneíto A todos ponen loco Un meneíto Es todo un porro Que es un puepazo Es todo un trono Que es un puepazo Que es un puepazo Es todo un trono Que es un puepazo Que rica está la manzana Que rica está la manzana Qué 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 rica está la manzana Estás como quieres mami, como quieres mamacita Cuando sales a la calle, con este pantalocito A todos ponen loco, meneíto A todos ponen loco, meneíto Es todo un forro, tienes un cuerpazo Es todo un trombo y un marcado, un agasaco Es todo un forro, tienes un cuerpazo Es todo un trombo y un marcado, un agasaco Qué rica está la manzana 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 Vamos a continuar allá con más música Y les entregamos este temita allá para todos los amigos De los altos de Chiapas por acá que se encuentran bailando Esto es La Guayabita, vámonos Dame tu guayabita, dame la bien madura Si tu guayaba es verde, no tienes sabrosura Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas me baja la más madura Sube, 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 sube a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas me baja la más madura Dame tu guayabita, dame la bien madura Dame tu guayabita, dame la bien madura Dame tu guayabita, dame la bien madura Si tu guayaba es verde, no tienes sabrosura Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabita, dame la bien madura Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas me baja la más madura Con cariño para todos los altos de Chiapas Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas me baja la más madura Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas me baja la más madura Y de todas las guayabas me baja la más madura Y de todas las guayabas me baja la más madura Y de todas las guayabas me baja la más madura Y de todas las guayabas me baja la más madura Y de todas las guayabas me baja la más madura Y de todas las guayabas me baja la más madura Y de todas las guayabas me baja la más madura Y de todas las guayabas me baja la más madura Y de todas las guayabas me baja la más madura Y de todas las guayabas me baja la más madura Y de todas las guayabas me baja la más madura Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas me baja la más madura Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas me baja la más madura Y de todas las guayabas me baja la más madura Y de todas las guayabas me baja la más madura Y sigo bailando, sigo gozando Rico y sabroso Vamos ¡Suéltala! Música Y seguimos gozando y bailando A ver vamos con los globos Pero también hay más regalos Ahí van los sombreros también Ahí van los sombreritos El que le tocó, le tocó Eso, vámonos Bailando Dice Ánimo Bailando, bailando, gozando A ver vamos con los globos Márate, márate, márate Márate Y otra vez en vivo Con usted Y me acuerdo A las guayabas Y se me componen Y un saludo ya para la familia Hernández ¡Aleluya! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cele! ¡Uy! 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 Pues también queremos complacer allá para todos los señores también que nos han solicitado unas bonitas melodías norteñas. Queremos entregarles este pequeño bocurrí que dice así. ¡Uy! 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 Blanca Palomita vuela, vuela por esa pradera, y aquí te estaré esperando. Aunque de dolor me muera Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras un nidito En las cumbres del guayabo Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras un nidito Por todas las ofertas Que me has hecho A cambio del dolor Que me quedó Por las horas inmensas Del recuerdo Que quiero dedicar esta canción Cantando el recroche Que nos duela Se puede maldecir O bendecir Con música La luna Se desvela Y el sol Se le hace tarde Va a salir Va a salir Vamos a continuar con este temita Esto que dice y suena No te vayas Vámonos No te vayas No te vayas Vida mía Todo se termina Ya ha dejado de ser mía Culpable Reconozco que mentía En cambio tú Te entregabas por amor Sin tus besos Nada tengo Estoy vacío Y sé que ya sin ti No podré vivir feliz No podré vivir feliz Me arrepiento De tomarte como un fuego Solo a ti te amo No me dejes que te quiero Tus caricias Tu sonrisa Y tu mirada Son la vida En mi cuerpo Y en mi alma Es por eso Que no te puedo olvidar Mi corazón Y en la santa Soledad Chómeda 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 Chiquita 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 No te vayas No te vayas Vida mía Todo se termina Ya ha dejado de ser mía Soy culpable Reconozco que mentía En cambio tú Te entregabas por amor Sin tus besos Nada tengo Estoy vacío Y sé que ya sin ti No podré vivir feliz Me arrepiento De tomarte como un fuego Solo a ti te amo No me dejes que te quiero Tus caricias Tu sonrisa Y tu mirada Son la vida En mi cuerpo Y en mi alma Es por eso Que no te puedo olvidar Mi corazón Ya no se te soledad No me dejes que te quiero No me dejes que te quiero En nombre de todos los que conformamos Esta agrupación de los fanáticos de la música Le damos las gracias Vamos a despedirnos con esta bonita melodía Algo romántico Una flor hermosa Es así La flor hermosa Y corte de mi jardín Y volví a la Virgen de Concepción Para agradecerle De tenerte siempre Virgita de mi alma Y de mi corazón Más triste estaba Pareciste tú Y llegando alegría Esperanza Y amor Eres mi gran Tesoro Y mayor anhelo Y me darás calor Y me darás calor Tú Serás el motivo Y esperanza De vivir Y me darás calor Y me darás calor Y me darás calor Y me darás armored Y me darás calor Y me darás calor Y lo llevé a la Virgen de Concepción, para agradecerle de tenerte siempre. Cerquita de mi alma y de mi corazón, más triste estaba, pareciste tú. Y dejando alegría, esperanza y amor, eres mi gran tesoro, mi mayor anhelo. Te das hora a mi hoguera y me darás calor. Oh, te doy gracias al cielo de tenerte junto a mí. A mi Virgen voy a pedirte que nunca me aleje de ti. Tú serás ahora el motivo y la esperanza de vivir. Estando ahora tú a mi lado, tristeza ya no he de sentir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!